... Y os hemos convocado para presentar la campaña que vamos a realizar por el Día de Andalucía. El día 27 de febrero vamos a realizar un reparto en el pasaje a las 10 y media. Y vamos a hacer un reparto de díptico. En la primera parte del díptico hemos decidido poner un fragmento del discurso de Joaquín Sabina... ...cuando fue elegido hijo predilecto, que dice así. Bendito 28 de febrero, lo dice un hijo pródigo que sabe, que aquí no sobra nadie, compañeros... ...que todo el mundo en esta tierra cabe. Lo hemos elegido porque creemos que los tiempos que corren y viendo que en ciertas partes del mundo y de España... ...se está fomentando más la exclusión que la inclusión, queremos reivindicar el carácter solidario de nuestra tierra. Una tierra en la que independientemente de dónde procedas, eres bienvenido a ser hijo e hija de Andalucía. Para seguir construyendo una comunidad más plural, más rica culturalmente y, en consecuencia, más grande. Porque nuestra cultura no nos separa de nadie, todo lo contrario, nos une y nos hace mejores. En la segunda parte del díptico hemos resumido algunas de las medidas que la Junta de Andalucía... ...ha puesto en marcha para favorecer y promover el empleo y en qué medida ha repercutido en Linares. Hemos decidido hablar de empleo porque es el principal problema de los linarenses y de los andaluces a día de hoy. Porque cada 28 de febrero hay muchas familias que están echando de menos a hijos y demás parientes... ...principalmente a jóvenes que han tenido que salir de su tierra para buscar una oportunidad laboral. Y creemos que entre todos, luchando, como muchas veces lo hemos hecho los andaluces y las andaluzas... ...vamos a conseguir que esa oportunidad la encuentren aquí. A continuación...